ha demostrado su impacto en la hemoglobina glucosilada de los pacientes diabéticos, sino que ha tenido otro tipo de beneficios farmacológicos. Y si ustedes recuerdan, yo les había dicho que uno de ellos era la regulación del peso, considerando que uno de los efectos de las incretinas es sobre, si ustedes recuerdan, como dijimos, el centro de la saciedad. Sí, me siguen hasta ahí, ¿no? Bueno, entonces, la semana pasada, una revista que se llama en England Journal of Medicine, publica este estudio, donde lo que ellos tratan de determinar es el efecto de uno de estos medicamentos, en este caso el medicamento que se está utilizando es la semaglutida, y tratan de ver si el medicamento tiene un impacto sobre el peso de los pacientes. Aquí lo importante es que este grupo de pacientes son grupos que no tienen diabetes. ¿De acuerdo? O sea, porque uno pudiera pensar que la utilidad del medicamento en relación a la baja de peso solamente se llevaba a cabo en pacientes diabéticos. Sin embargo, en este estudio, que fue un estudio aleatorizado doble ciego, se incluyeron pacientes con obesidad, pero que no eran diabéticos. Entonces, el estudio se hizo a 68 semanas, y como pueden observar en la parte derecha de la pantalla, hubieron dos metas primarias del estudio. Primero era ver la disminución del peso en general, que es lo que pueden ver en las dos gráficas que están del lado derecho en la parte superior, y otro de los efectos o de lo que estaban estudiando en este estudio era ver la disminución del peso, pero por porcentajes. Es decir, quien tenía una disminución del peso de más del 5% en comparación a la basal, más del 10%, más del 15% y más del 20%, que es lo que se ve en la gráfica de barras de la parte inferior del lado derecho. Entonces, si se fijan, es evidente que la semaglutía tiene un efecto sobre el peso. O sea, sí ayuda a que los pacientes con sobrepeso o con obesidad tengan una disminución de peso. De tal manera que esto confirma lo que yo les he charlado desde la semana antepasada, desde el punto de vista de que este grupo farmacológico ayuda no solamente a controlar la glucosa, a tener un perfil de seguridad sobre el riesgo cardiovascular y sobre el deterioro renal que presentan estos pacientes, sino también que llega a tener un impacto sobre el peso. De tal manera que no sería nada descabellado que en un año más, muy probablemente y de acuerdo a este estudio, este medicamento se vaya a indicar también para el tratamiento de la obesidad. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. ¿Quedó eso claro? Sí, doctor. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, regresando a la cuestión de los lípidos, si no me recuerdo me había quedado aquí. Sí, aquí me quedé. Haciendo nada más un repaso muy rápido, dijimos que de acuerdo a lo que ven en esta tablita, las lipoproteínas que tienen la mayor cantidad de triglicéridos son las dos que están de lado izquierdo, los kilomicrones que ya dijimos que se generan en relación a la ingesta de grasas en el alimento que se ensamblan a nivel de las células intestinales y les agrega una polipoproteína que es la B48 que dijimos que va a servir como un gancho o una ancla que se va a unir a la lipoproteína y pasa que se encuentra en el endotelio vascular de la mayoría de los órganos, pero que principalmente nos interesan los músculos y el tejido graso porque a nivel del músculo los triglicéridos van a ayudar a generar la energía y a nivel del tejido graso pues va a servir para el acúmulo de grasas, y esta lipoproteína y lipasa lo que va a hacer es que va a empezar a degradar de esos kilomicrones y de esas BLDL la cantidad de triglicéridos que tienen dentro de estas lipoproteínas. Fíjense cómo en el caso de las BLDL, la polipoproteína importante o lo que va a servir como anclaje es la B100. Entonces, conforme la lipoproteína y lipasa empieza a degradar el componente triglicéridos iridémico tanto de los kilomicrones como de las BLDL, las BLDL nada más para recordar tienen un componente muy similar que los kilomicrones, la diferencia es que en lugar de ser exógena, o sea que el paciente la tenga en circulación proveniente del alimento, las BLDL se generan en el hígado. Entonces, tanto kilomicrones como BLDL llegan a la lipoproteína y lipasa, se empieza a degradar el componente de triglicéridos y más o menos cuando baja a un 35-40% se libera de la lipoproteína y lipasa y entonces entran a la circulación en forma de remanentes de kilomicrones y remanentes de BLDL que es lo que está aquí en la imagen. Aquí está. Y esos remanentes de kilomicrones y BLDL que como ven en la parte izquierda de la imagen están depletados de triglicéridos, en la circulación se van a convertir en lipoproteínas de densidad intermedia o ILDL. Y estas lipoproteínas de densidad intermedia o ILDL van a actuar en el hígado con otra lipasa que se llama lipasa hepática y esta lipasa hepática va a generar sobre todo derivado de la BLDL lo que son las LDL que como pueden ver en la parte derecha de la imagen mantienen el componente molecular y estas lipoproteínas de baja ansiedad son importantes porque son las que están asociadas en la mayoría de los estudios clínicos con el desarrollo de aterosclerosis. Entonces los grupos farmacológicos van a manejar los trastornos del virus van a intervenir en distintos procesos. Yo les había dicho el primero de ellos que es lo que está aquí que es que cuando se lleva a cabo la formación de micelas que si ustedes recuerdan es la conglomeración de las sales biliares junto con las grasas en forma de colesterol y de monoglicéridos que vienen en los alimentos y que estas micelas se tienen que absorber a nivel intestinal por medio de un receptor que se encuentra en la luz de las células intestinales que es el receptor de Niemen-Pick o que ustedes pueden ver en la parte izquierda de la imagen con las siglas NPC1L1 y entonces el mecanismo de acción de uno de los fármacos para disminuir el colesterol tomando en consideración que lo que hace el medicamento es bloquear este receptor impide por lo tanto la absorción de colesterol y dijimos la ocasión anterior que este medicamento es el acetinida de tal manera que uno de los fármacos para disminuir el colesterol que viene en el alimento es este fármaco que se llama acetinida este medicamento en la gran mayoría de las ocasiones o de las presentaciones farmacológicas viene conjugado con otro fármaco que vamos a ver un poquitín más adelante que se llaman estatinas entonces ¿cuál es el efecto adverso más importante de la acetinida? que ya decimos que lo que impide es la absorción del colesterol pues van a ser básicamente eventos o efectos adversos a nivel local esto es como no se lleva a cabo la absorción del colesterol es frecuente que estas personas pueden llegar a tener dolor abdominal o distensión abdominal y en ocasiones flatulencia ¿de acuerdo? hasta aquí me siguen ¿verdad? si doctor perfecto bueno un grupo farmacológico muy importante que de hecho yo diría que es el ancla del tratamiento de la dislipidemia son las estatinas las estatinas el mecanismo de acción es lo que pueden ver en la parte izquierda de la pantalla de hecho su mecanismo de acción va a tener impacto en en dos lipoproteínas tanto en el colesterol como en las lipoproteínas de muy baja densidad lo que hacen las estatinas es de que van a inhibir como pueden ver en la parte izquierda de la pantalla el paso de la hidroximetilglutamilcoenzima a ácido mevalónico o mevalonato lo que hace el medicamento es que inhibe la enzima que se encarga de ese proceso es decir de convertir la hidroximetilglutamilcoenzima perdón la molécula de hidroximetilglutamilcoenzima a ácido mevalónico entonces dentro del hepatocito cuando llega el hepatocito a detectar una disminución de colesterol lógicamente lo que va a intentar hacer es captar colesterol entonces para captar colesterol lo que va a hacer el hepatocito es que va a generar a nivel del núcleo la producción de receptores de lipoproteínas de baja densidad que si ustedes recuerdan como les comenté yo hace un momento es a donde llegan las moléculas de kilómitrones y de BLDL cuando se empieza a degradar el triglicérido que tiene esta molécula entonces si se fijan en la parte inferior de la imagen conforme la célula empieza a detectar una disminución del colesterol se lleva a cabo el proceso a nivel del genoma de la célula de producción de receptores de LDL que es lo que está en la parte derecha superior de la imagen entonces evidentemente mientras más receptores de LDL existan en la pericia del hepatocito esto va a traer como consecuencia que ese hepatocito va a empezar a captar más moléculas de LDL entonces esos son los dos principales mecanismos de acción de las estatinas ahora las estatinas tienen dos propiedades importantes la propiedad importante fuera del impacto que tiene sobre el metabolismo de los nítidos es que también tienen un impacto sobre la inflamación hace cerca más o menos de unos 10 años hubo un estudio que se llamó Júpiter en ese estudio lo que se llevó a cabo fue ver el efecto que tenía sobre varios marcadores de inflamación principalmente una proteína C reactiva de alta sensibilidad que el valor normal en una persona que tiene riesgo cardiovascular tiene que ser por abajo de dos nanogramos por decilitro entonces en este estudio Júpiter lo que hicieron fue tratar de ver qué impacto tenía la estatina que fue la torvastatina sobre la inflamación o este marcador de inflamación y lo que se vio en el estudio es que independientemente de que el medicamento llegue a generar una disminución en los niveles tanto de colesterol como de lipoproteína de baja densidad de acuerdo a lo que les expliqué hace un momento también llegan a tener un impacto positivo sobre los marcadores de inflamación y esto ha traído como consecuencia que en muchos pacientes que tienen riesgo cardiovascular la estatina se utiliza no solamente con el objetivo de tratar de impactar sobre el perfil de líquidos sino también con el objetivo de tratar de impactar sobre estos marcadores de inflamación de hecho cuando se tiene algún paciente como es el paciente del caso clínico que tiene un síndrome metabólico o es un paciente que tiene un riesgo elevado de tener algún problema cardiovascular la mayoría de las días de tratamiento lo que recomiendan al principio es el uso de estatinas la diferencia desde el punto de vista del riesgo basal para tener un evento cardiovascular trae como consecuencia que la estatina que se vaya a utilizar lo que único que va a diferenciarse es el gramaje o la cantidad de miligramos que van a utilizar de la estatina y eso explica el porqué en las vías de tratamiento para el manejo de las epidemias ustedes van a ver que las personas que tienen riesgo cardiovascular el tratamiento inicial es con estatinas y la diferencia es nada más la cantidad de estatina que va a tomar el paciente ¿cuáles son los efectos a veces más importantes de las estatinas? bueno uno que es relativamente nuevo que esto se reportó aproximadamente hace 5 o 6 años es de que en los pacientes que tienen el riesgo de padecer diabetes tienen un riesgo aproximadamente del 12 al 25% las personas que tienen riesgo de diabetes de que al tomar estatina durante mucho tiempo se hagan diabéticos esto es algo muy importante evidentemente aquí la pregunta sería bueno le debo dar al paciente tratamiento con estatinas sabiendo que puede hacerse diabético evidentemente la respuesta va a ir en función al riesgo beneficio y si es un paciente que tiene riesgo cardiovascular muy elevado yo le puedo manejar factores para disminuir la diabetes como por ejemplo el peso ahí sí puedo dar con mucha libertad la estatina de tal manera que uno de los efectos adversos insisto en un porcentaje menor del 20% es el riesgo de diabetes y el otro factor o el otro efecto adverso importante es que puede llegar a generar dolores musculares o inflamación de los músculos de hecho es relativamente frecuente que los pacientes que toman estatinas sobre todo al inicio del tratamiento les puedan referir dolor en las masas musculares este efecto adverso no necesariamente indica que ustedes tengan que suspender las estatinas sino evidentemente tendrán que hacer un seguimiento del paciente para poder determinar la suspensión del medicamento o no algunos estudios clínicos sobre todo con las estatinas de primera generación como la la lobastatina la probastatina la simvastatina también han llegado a reportar una elevación de enzimas hepáticas esto quiere decir que cuando ustedes tienen un paciente que requiere tratamiento con estatinas lo que tendrán que estar monitorizando con cierta frecuencia dependiendo de las condiciones del paciente es las enzimas hepáticas y los dolores musculares doctor y para justamente cuidar las enzimas hepáticas cada cuánto tiempo tendremos que hacer pruebas de función hepática sobre todo cuando es al principio del tratamiento a los dos o tres meses de inicio de tratamiento pueden hacer el primer seguimiento recuérdense aquí bueno no eso no se los voy a explicar para no ser de bolas de dos a tres meses tiene que hacer el el seguimiento de las enzimas hepáticas alguna otra pregunta bueno ok otro grupo farmacológico para tratar las dislipidemias es lo que están viendo en pantalla pero antes de que regrese a eso vamos a preguntar ahora si te deja mi lista chicos está ahí Evelyn Álvarez sí doctor aquí estoy venga Evelyn a ver explícanos el metabolismo de las sales biliares para qué sirven primero y cómo cómo se lleva a cabo el metabolismo de las sales biliares prácticamente las sales biliares ayudan a la digestión de los prácticamente de los ácidos grasos bueno deja chico mis apuntes yo te ayudo te la ayudo ¿quién eres? Antonio izquierdo venga ajá bueno como dice la compañera este las sales biliares tienen se forman a partir de los ésteres de los ácidos del colesterol y tienen diferentes vías principalmente su principal función es la emulsificación de las grasas y la consiguiente formación de micelas es decir pasar las gotas de grasa grande que provienen de los alimentos a hacer las gotitas chiquitas para que puedan ser absorbidas por las vellosidades intestinales si no se ejerce la emulsificación de las grasas pues evidentemente estas partículas de grasa tan grandes no se van a poder absorber entonces este pues este es el efecto de las estatinas en las sales biliares perdón que se puedan absorber las grasas en gotitas chiquitas una vez que ocurre la emulsificación y a partir de esto pues se vayan al metabolismo de lípidos excelente perfecto estamos perfectamente bien muy bien Francisco Piñesta si doctor venga Francisco que sucede después de que se lleve a cabo el proceso de la emulsificación de las grasas pues después de eso tendríamos que digerir cuando se digieren como tal se se rompen y pasan a ser eliminadas pasan a ser eliminadas quienes bueno no eliminadas sino como que se regresan al al hígado y es como que se compactan quienes las grasas si bueno se van al tejido al pozo y así ok ya ves Mario estás ahí Mario y doctor Mario Pérez ah bueno es que luego hay varios los que se han repetido me dicen ok Mario este a ver ayúdale a tu compañero Francisco que pasa entonces después del proceso que comentó hace un momento con las sales biliares saponifican la grasa que sucede después pues comienza la formación de los kilomicrones que son las partículas más grandes y estos pues empiezan ahora sí que a viajar por por el intestino bueno sin el intestino delgado y ahí este se comienza pues la formación primero de las LD PLDL LDL y así y algunas pues llegan al hígado se hacen HDL ok que fue lo que explicamos hace un ratito ¿no? sí pero ¿qué pasa con la sal biliares ¿sabes? ¿te acuerdas? ah sí pueden ser reabsorbidas este hacia el final del intestino delgado hay una parte que es reabsorbida y y ese creo que era en el y no y ¿a dónde llega eso que se reabsorbe? ah regresan a la vesícula bilial no al hígado y después el hígado ok al hígado ok bueno esto que acaba de explicar Mario se llama circulación entero hepática ¿de acuerdo? eso se llama circulación entero hepática perfecto entonces de acuerdo a lo que acaban de explicar sus compañeros hay un grupo farmacológico de medicamentos que tienen un efecto de adherirse a las sales biliares a nivel intestinal que es lo que yo les estoy poniendo en la parte del medio de la diapositiva que ustedes están viendo la parte de abajo está lo que acaba de comentar Mario de que la divisa una vez de que lleva a cabo el proceso de saponificación de las grasas para hacerlas más fáciles de digerir por medio de la formación de micelas una vez que se lleva a cabo la absorción la bilis se absorbe nuevamente llega al hígado y esto se conoce como circulación entero hepática hay un grupo de medicamentos dentro de los cuales está la colestiramina y el colestipol principalmente que son medicamentos cuyo mecanismo de acción es a nivel local es decir lo que hacen es que cuando llegan al tubo digestivo van a adherirse a la bilis y entonces al adherirse a la bilis la bilis no puede llegarse a reabsorber en esta parte de la circulación entero hepática y entonces se va a excretar con las heces entonces el mecanismo de acción de estos fármacos es adherirse a las sales biliares y con esto lo que va a suceder es que el hígado va a necesitar echar mano de colesterol para producir más ácidos biliares o sales biliares de tal manera que este medicamento su principal efecto va a ser sobre el colesterol doctor tengo una pregunta en ese medicamento por lo que leí este disminuye la recepción de vitaminas y una de sus principales consecuencias son hemorragias por dificultad de vitamina K este se le tenía que administrar vitamina K junto con el medicamento o cuáles son las contraindicaciones para la administración del medicamento claro lo que sucede aquí es de que para que tú tengas una merma de tus niveles de vitamina K tiene que pasar un periodo muy prolongado de estar tomando este medicamento es decir no es de que si tú te lo tomas durante 10 días o un mes de inmediato vas a tener esa merma esto es importante para evitar la cuestión de decir bueno como se lo voy a dar al paciente durante un mes entonces me voy a proteger y le voy a añadir vitamina K para que como ustedes saben la vitamina K es liposoluble entonces le aplico vitamina K para evitar este problema en realidad los efectos adversos de este medicamento desde el punto de vista de presentar hemorragias por ese déficit no es lo común de hecho los efectos adversos más comunes de estos medicamentos al igual que cuando hablamos de la esepiniva son a nivel local entonces no es necesario que lleven a cabo una recuperación de los niveles de vitamina K en estos pacientes a menos de que la duración con este tipo de medicamentos fuera durante periodos muy prolongados que estos periodos muy prolongados habitualmente estamos hablando de 4 a 6 meses ¿de acuerdo? entonces es el efecto adverso más importante de este grupo farmacológico es a nivel local ¿de acuerdo? perfecto está por ahí Andrés Diego Andrés y el señor perfecto a ver Diego ¿te acuerdas que en la clase anterior que por cierto ya ni les pregunté de qué fue su seminario o la cosa esa que les dijo Claudia que entraron el electrocardiograma ¿a poco no sabían? ¿ustedes ya sabían el electro o no? no doctor chavosito bien fácil bueno ¿y si valió la pena? pues algo así es que fue muy muy intensivo o sea fue de 4 horas y fue todo tan rápido entonces pues mucho que procesar ok ok bueno perfecto regresemos entonces a Diego Andrés bueno regresa a lo que le iba a comentar a Diego ¿se acuerdan que la semana pasada les comenté que investigaran sobre una molécula ¿se acuerdan? ¿si te acuerdas Diego? ¿cuál fue? sí venga Diego ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? no doctor honestamente yo no me acuerdo ok doctor si quiere yo le ayudo a mi compañero ¿quién eres? Erika Najera ok venga Erika bueno habíamos quedado de investigar la PSCK9 o bien o también conocida como la proteína de la convertasa sutilicina quexina me parece tipo 9 y bueno esta como tal es una proteína plasmática que va a regular la actividad del receptor LDL se sintetiza como una proteína y pues de esto pues luego puede llegar a tener una forma autolítica en la cual va a generarse la forma madura y pues más que nada es que esta va a entrar a la vía me parece que a la vía de secretora y con la ayuda de la sortilina en la red transgolgi esto va a generar que la PSCK9 se una con un factor de crecimiento que es el factor de crecimiento epidérmico no precursor homólogo a algo parecido y esto como tal nos va a ayudar a que este complejo sea el blanco de que los receptores de LDL se vayan a los lisosomas por tanto las mutaciones de este proceso pueden generar que haya un aumento de los LDL o bien de los receptores que ya no estén generen un aumento de las LDL y por ello pues no nos ayuda como los inhibidores nos ayudan a que estas disminuyan y se ha visto que puede ser un tratamiento muy factible hasta para pacientes con diabetes exacto correcto perfecto gracias Erika sí aquí lo importante de lo que dice Erika es eso esta preproteína lo que hace básicamente es de que ayuda a la degradación de receptores de LDL entonces evidentemente a menor cantidad de receptores de LDL no va a haber un aclaramiento de estas hipoproteínas de baja densidad a nivel circulatorio y entonces va a haber un incremento de estas hipoproteínas porque recuerden si ustedes que estas provienen de la degradación de las LDL principalmente y en menor magnitud de las kilomicrones que ya lo explicamos hace un ratito entonces esto ha traído como consecuencia la generación de anticuerpos monoclonales en este caso en particular estos anticuerpos monoclonales son anticuerpos que lo que van a hacer es inhibir esta proteína y entonces al inhibirla lo que va a suceder es que va a haber una mayor cantidad de receptores de LDL en la periferia de las células hepáticas y esto va a traer como consecuencia un mayor aclaramiento o una disminución de las micoproteínas de baja densidad a nivel circulatorio hasta ahí ¿me siguen? sí doctor ok entonces hasta donde yo recuerdo me puedo equivocar porque digo ahorita no no tengo forma de checar el programa de la facultad este grupo farmacológico que es entrecomillado relativamente nuevo es un grupo farmacológico para manejarse en los pacientes que tienen dislipidemia hay dos fármacos que son los que más estudios químicos tienen uno que se llama alirocumab y otro que se llama evolocumab los dos terminan en cumab porque son son las abreviaciones de anticuerpos monoclonales las tres íntimas metras mat entonces estos estos medicamentos son medicamentos cuyo mecanismo de acción es inhibir esta preproteína y por lo tanto va a haber o va a tener su impacto mayor sobre las hipoproteínas de baja densidad la limitante que tienen estos fármacos evidentemente como la gran mayoría de los medicamentos que son anticuerpos monoclonales es el costo pero la tendencia actual es junto con las estatinas este grupo farmacológico tener un impacto sobre las hipoproteínas de baja densidad hay otro fármaco que no tiene tanto impacto sobre las grasas pero si sobre la inflamación que se llama canaquinumab que también es un anticuerpo monoclonal pero que en algunos estudios se ha tratado de ver que tanto efecto tiene sobre los líquidos lo que se ha visto es que el canaquinumab tiene más efecto sobre la inflamación generada dentro del desarrollo de la placa de aterona más que sobre el componente lipídico de esa placa de aterona de tal manera que a ustedes les va a tocar al igual que como les comenté yo de las gluflucinas en el tratamiento de la diabetes en el tratamiento de los lípidos los fármacos que más van seguramente a utilizar van a ser las estatinas y estos inhibidores de la PCSK9 hasta ahí vamos bien perfecto muy bien voy a regresarme unas diapos aquí fíjense como en la parte inferior yo les puse en un recuadro de color rojo las apolipoproteínas que se encuentran dentro de la estructura de las proteínas y quiero que fijen su atención en la columna del lado derecho donde dice HDL fíjense como en esta columna dos apolipoproteínas son muy importantes porque están asociadas o son específicas de las HDL la apolipoproteína A1 y la apolipoproteína A2 entonces regresándome a la diapositiva que les estaba enseñando aquí hay un grupo farmacológico que se llaman fibratos los fibratos tienen tres mecanismos de acción el primer mecanismo de acción es de que aumentan la síntesis a nivel hepático de la apolipoproteína A1 y de la apolipoproteína A2 lógicamente esto va a traer como consecuencia que al aumentar las apolipoproteínas va a haber un incremento de que lipoproteína ¿de la HDL? de las HDL de las HDL y las HDL si ustedes se acuerdan son lipoproteínas benéficas porque lo que hacen es retener de las células colesterol o sea generan un flujo de colesterol de las células hacia la circulación este colesterol es captado por las HDL y por eso es que las HDL tienen un efecto benéfico sobre el perfil de lipoproteínas entonces decía yo que tienen tres mecanismos de acción el primero es que aumenta a nivel hepático la polipoproteína 1 y la polipoproteína 2 por lo tanto se incrementa la síntesis de HDL el segundo punto es que activa la lipoproteína y pasa que como dije yo en la parte de la charla es una enzima que va a captar APO B48 y APO B100 la APO B48 dijimos que están los kilomicrones la APO B100 dijimos que está a nivel de las BLDL y por lo tanto va a haber una disminución de los triglicerios porque acuérdense que dijimos que los kilomicrones y las BLDL son las moléculas con mayor cantidad de triglicerio y el tercer mecanismo de acción que van a hacer los fibratos es que van a incrementar el proceso de oxidación de ácidos grasos es decir ya que estos triglicerios se desdoblaron van a entrar al músculo y al tejido graso y van a llevar a cabo van a aumentar el proceso de oxidación de ácidos grasos hasta aquí me sigue si doctor si perfecto algo que olvidé comentar es el mecanismo de acción para que lleva a cabo lo que les acabo de comentar del aumento de la síntesis de apolipipoteína 1 y 2 y del aumento de la lipoproteína y el aumento de la oxidación de ácidos grasos los fibratos actúan con un receptor activado de peroxizoma se acuerdan que cuando vimos que hasta lindianas hablamos del alfa perdón del gamma si se acuerdan si ok en este caso los fibratos también actúan con un receptor activado peroxizoma pero es el tipo alfa de acuerdo entonces no se vayan a hacer pelotas en el momento del examen el alfa es asociado a los lípidos sobre todo a los fibratos y el gamma es asociado a los que son indivisiones de acuerdo si profesor perfecto hasta aquí tienen alguna duda chicos no creo que no eso creo que no se oyó así como más o menos ok ok chavos este esto que están viendo aquí la imagen es lo que traté de ejemplificar en relación a los inhibidores de la pcsk9 que era lo que comentábamos hace un momento en la parte izquierda pueden observar como esta molécula que la ejemplifique yo con con una especie como de rombitos de color morado fíjense como en la parte interior de la célula en el núcleo solamente hay un un circulito o un rombito de estos de color morado y entonces tiene un efecto sobre el receptor de lipoproteína de baja densidad del lado derecho fíjense como a mayor cantidad de esta preproteína csk9 va a disminuir la síntesis del receptor de LDL y por lo tanto no va a haber receptores a nivel del hepatocito que vayan a captar esta molécula de acuerdo de acuerdo sí listo chavos hasta aquí tienen alguna duda creo que no todo bien perfecto bueno es decir que con esto ya sacan 10 bueno cuando el examen ah bueno les voy a comentar algo que si es bien importante mire es una cuestión de lógica pero la voy a explicar para que no se vayan a espantar el examen final evidentemente tiene que incluir lo que está en el temario hasta ahí estamos de acuerdo no entonces entonces de lo que hemos visto hasta ahorita han habido algunos grupos farmacológicos sobre todo dentro de la diabetes porque bueno dentro de los dipidos pues nada más los inhibidores de de PSS cada 9 no pero dentro de la diabetes yo les hablé de grupos farmacológicos que no están en su temario entonces esto se los comento porque en el examen final yo si les voy a preguntar este grupo estos fármacos nuevos aunque no estén en el temario cuál es mi lógica para hacer esto porque como yo les dije el temario todavía no está actualizado de acuerdo pero entonces una duda con respecto a eso entonces los que también por ejemplo en en el de diabetes mencionó que había unos que ya no era como hacerles caso bueno mencionó que debíamos eliminarlos entonces si los va a contar para el examen o tampoco miren lo que sucede es lo siguiente ahorita evidentemente por cuestiones lógicas no se está llevando a cabo sus rotaciones clínicas pero si ustedes van o bueno cuando les toque rotar en un hospital que esperamos que sea muy pronto a veces se van a dar cuenta que una cosa es la disponibilidad de los grupos de medicamentos que se tienen en los hospitales del sector salud y a veces es diferente a los medicamentos que revisan ustedes en el temario es decir es probable que cuando ustedes estén en una clínica si le preguntan a algún médico con el que pasen visito oiga y que hay de la canaglifloxina por ejemplo es probable que les digamos el seguro o la secretaría de salud no tienen ese grupo farmacológico y entonces eso puede traer el error de que ustedes digan ah bueno pues yo nada más voy a aprender los que tienen el hospital y entonces van a aprenderse el metformin y van a aprenderse la gliburida o glibenclamina ¿de acuerdo? Si tuvieron oportunidad de revisar la referencia que les comenté de diabetes que va un poquitito de la mano con una de las toalitas que yo les enseñé se van a dar cuenta que ya prácticamente las sulfonilureas en muchas de las vías ya casi no son útiles ya casi no están recomendadas ¿de acuerdo? entonces yo les puedo preguntar sobre el temario y estaría correcto que contestaran donde tenga que contestar la sulfonilureas pero desde el punto de vista práctico son medicamentos que ya no están tanto en uso ¿si me expliqué? entonces lo importante por lo menos desde mi óptica es que ustedes sepan lo práctico pero también lo nuevo porque es lo que les va a tocar manejar cuando ustedes se reciban y no que se queden únicamente con lo que se tiene disponible en el hospital en donde ustedes están rotando ¿si me expliqué? entonces bajo ese tenor si tendrán que leer a lo mejor en lugar de leer tres son uno dos cuatro cuatro uno dos tres no son cinco cinco grupos farmacológicos de diabetes al leerse ocho ustedes tendrán que leer ocho pero la diferencia es que dentro de esos ocho ustedes están incluyendo los nueve ¿sí me expliqué? sí doctor gracias perfecto ¿alguna otra duda? ¿quién es el el subjefe de grupo? el jefe es Antonio ¿no? no yo soy el subjefe doctor la jefa es la compañera Jessica ah soy yo hola Jessica Islas ¿verdad? no Moreno ah es que son varias Jessica ay ah espérame espérame es que hay tres Jessica sí ok ok sí eso lo comento porque frecuentemente las reuniones que tienen luego con el departamento son con los jefes o subjefes ¿no? ese es el punto que voy sí normalmente en las juntas estamos los dos bueno ok doctor entonces disculpe ahorita que comento esto de la parte del examen la evaluación final que comenta este es para para quien no acredite la materia por los métodos este de las exposiciones y las evaluaciones que nos ha dado o todos tendríamos que hacer el final no 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 si se acuerdan al principio dijimos que los que tuvieran un promedio por arriba de 8.5 exentaban ¿se acuerdan? ok sí doctor está bien gracias ok de hecho les voy a decir algo que en el caso hipotético que así fuera en el caso hipotético que así fuera pero el departamento hasta hasta el año pasado inclusive con la cuestión esta de la contingencia ellos desarrollaron el examen extraordinario pero los exámenes finales los los aplicó cada profesor digamos yo apliqué el grupo que yo tenía el año pasado ¿no? esto lo comento porque evidentemente en ese examen final en quienes lleguen a ese examen final sí voy a involucrar estos fármacos que les estoy diciendo ¿sí me explico? sí doctor sí sí gracias excelente muy bien chicos entrando en la cuestión de hipertensión arterial que también es algo muy sencillo en realidad no es tan complejo el curso de farma lo que pasa es que es mucha información pero no es tan complejo bueno están llevando cario ahorita ¿cierto? pues sí más o menos sí más o menos sí es que nos da la doctora no nos da el cardiólogo pero ahí vamos ¿la doctora quién? la doctora Claudia ah ya ya Claudia ya ok ok bueno perfecto está bien bueno y ya entraron a la cuestión de hipertensión arterial ¿no? ya sí perfecto entonces lo que ustedes están viendo en la imagen son todos los factores que intervienen doctor venga perdona que lo interrumpa ya vamos a pasar a la hipertensión porque dado caso conforme a el paciente del caso clínico entonces ¿qué sería lo indicado mandarle? con su no o sea cuando 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 acabemos de ver hipertensión revisamos el caso clínico porque acuérdate que es parte de lo que es un síndrome metabólico ok gracias ok bueno bueno muy bien entonces lo que ustedes están viendo en la pantalla son los factores que inciden en el mantenimiento de la presión arterial y evidentemente estos factores conociéndolos en algunas partes a detalle cualquier tipo de maniobra terapéutica que influye en alguno de estos factores va a tener como consecuencia un impacto en la presión arterial entonces en la parte izquierda de la imagen la presión arterial depende mucho del gasto cardíaco y a su vez el gasto cardíaco pues depende lógicamente de dos circunstancias ¿no? es de cómo está funcionando la bomba que digamos que sería la frecuencia cardíaca y qué cantidad de volumen le llega a esa bomba evidentemente sería el volumen sanguíneo ¿no? entonces tanto la frecuencia cardíaca como el volumen sanguíneo están regulados como pueden ver en la imagen por varios sistemas autóctonos el primero de ellos no con esto quiero decir que es el más importante pero es el sistema nervioso simpático es el sistema nervioso simpático cuando ustedes tienen algún tipo de ahora que ahora que sonaron las alertas sísmicas el fin de semana pasado seguramente estaban en su casa algunos de ustedes salían volados esperando a que empezara a temblar ¿no? pero lo comento porque habitualmente cuando esto se lleva a cabo ustedes llevan o tienden a tener un incremento en la activación del sistema nervioso simpático por una liberación de catecolamina ¿no? y entonces si se llegan cuando esto sucede ustedes en automático tienen un incremento en la frecuencia cardíaca esto quiere decir que si nosotros utilizamos algún tipo de medicamento para disminuir la frecuencia cardíaca podemos incidir en el gasto cardíaco y por lo tanto incidir en la presión arterial ¿de acuerdo? de hecho un grupo farmacológico muy antiguo para manejar a los pacientes con hipertensión arterial son los los bloqueadores beta bueno beta 1 y beta 2 pero los beta 1 son digamos los más importantes ¿no? el otro mecanismo muy importante dentro de la regulación de la presión arterial que dijimos que era el impacto sobre el volumen evidentemente a menor volumen hay una hipotensión arterial de hecho lo comentamos cuando vimos diabetes cuando dijimos que los pacientes que tomaban gliflocinas eran pacientes que perdían digamos la regulación del umbral renal del núcleo se empezaban a orinar más y por lo tanto uno de los efectos adversos si ustedes recuerdan dijimos que era la hipotensión arterial porque era gente que perdía volumen ¿no? por lo tanto cualquier impacto que yo tenga sobre el volumen sanguíneo voy a tener un impacto en la presión arterial de hecho pues es básicamente lo que explica el efecto de la presión arterial con los diuréticos que vamos a ver un poquitito más adelante ¿no? ahora quizá la parte reguladora de la presión arterial donde se han desarrollado más fármacos nuevos es en lo referente al manejo de las resistencias vasculares periféricas que es lo que pueden ver del lado derecho de la imagen si bien es cierto que el sistema adrenérgico sobre todo los receptores adrenérgicos alfa que como ustedes saben cuando se estimulan van a generar una disminución del calibre de los vasos sanguíneos y por lo tanto esto va a traer como consecuencia un aumento de la infusión arterial si bien es cierto que eso es así los grupos farmacológicos digamos nuevos sobre todo los inhibidores de enzima convertida en getensina los inhibidores de renina los inhibidores de receptor ARA2 o AT2 actúan principalmente a nivel de las resistencias vasculares periféricas entonces un detalle muy importante para entender esta cuestión de la presión arterial es que conozcamos lo que se conoce como el sistema de renuncia tensinal de oterona hasta ahí me sigue si si perfecto muy bien estará por ahí Adrián Yared si doctor venga Adrián a ver explícanos brevemente esto del sistema de renuncia de enzima albosterone bueno pues comienza cuando el las células yuctaglomerulares detectan unos cambios en la presión arterial de las de las arterias renales entonces lo que es la la pro renina creo que no 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 te preocupes si te vas a pasos hacia atrás nada más con que nos digas a partir de la renina en adelante porque digamos a final de cuentas desde el punto de vista farmacológico las maniobras terapéuticas no van a incidir sobre el preámbulo de la formación de la enzima si me expliqué si no es una vez de que la enzima ya está elaborada entonces no te preocupes nada más como referencia de la formación de la renina en adelante ok entonces le siende hay descensos de la presión la el angiotensinógeno convierte la la renina convierte bueno hay una conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego esto en el pulmón lo que es la enzima convertidora de angiotensina convierte en angiotensina 1 en angiotensina 2 esta se libera a la presión arterial produciendo cambios sobre todo en vasos arterial bueno pues si en el sistema cardiovascular como lo es la la constricción veneno capilar y esta estos cambios van a generar que se libere aldosterona entonces lo que es la aldosterona pues va a retener sodio el sodio pues a su vez va a incrementar lo que es todo el sistema simpático va a aumentar los cambios vasculares y a su vez la aldosterona va a secretar potasio produciendo una hipocalcemia hipocalcemia perdón pues en todo el cuerpo y entonces pues esto va a producir una regulación negativa ¿no? y pues entonces pues se van a autoinhibir nada más este en este sentido lo que es importante que bueno lo digo porque ustedes ya lo saben perfectamente bien ese receptor a nivel pulmonar pues es el que tiene también afinidad la proteína espicular que le llaman del coronavirus ¿no? de hecho si ustedes recuerdan muy al principio de la contingencia había un poquitito la inquietud sobre qué era lo que sucedía en pacientes hipertensos que recibían tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora en geotensina toda vez que este receptor es el receptor al que tiene tropismo afinido el SARS-CoV-2 entonces por eso es importante señalarlo muy bien estará por ahí Montserrat Tandín ¿sí doctor? ¿sí? ¿tienes las voces bien parecidas? ¿sí eres tú Montserrat de vera? no yo soy Montserrat Landín es que también hay varios Montserrat también sí está Montserrat Chagoya ah sí cierto sí cierto bueno Montserrat Landín venga ok a ver Montserrat ¿cómo se lleva a cabo la regulación de la presión arterial a nivel renal toda vez que tu compañera acaba de decir que el riñón juega parte importante de la regulación de la presión porque ahí se desencadena en el aparato yuxagno-medular la liberación de la renina que lleva a cabo todo este proceso que termina con la vasoconstricción generada por la angiotensina 2 y la retención de volumen por la activación de la aldosterona ¿de acuerdo? pues a ver explícanos ¿cómo se lleva a cabo la regulación de la presión arterial a un gran nivel del riñón? Bueno pues tengo entendido que cuando cuando se inhibe la la aldosterona la secreción de la aldosterona este pues vamos a a causar una disminución en en la presión arterial al al vasodilatar el la arteria bueno ese es uno de los mecanismos en los que funciona el sistema ok ahora vamos a preguntarle a tu tu calle entonces Zulena Montserrat ¿cuántos Montserrat hay? nada más dos Montserrat Montserrat a ver Zulena tú explícanos ¿me puede volver a retomar la pregunta? por supuesto a nivel renal ya tu compañero dijo que había una disminución de la presión liberación de la renina esta renina convertía en angiotensina 1 esta angiotensina no se produce se generaba angiotensina 2 y esto traía como consecuencia dos detalles en la vasoconstricción y una producción de alosterona hasta ahí nos quedamos entonces mi pregunta era a nivel del riñón de la filtración glomerular ¿cómo se lleva a cabo como podría yo preguntarlo para para comprenderlo más sencillo ok ya ¿en dónde actúa la angiotensina 2 ya dijimos que es vasoconstrictora a nivel del glomerulo en qué arteria actúa la que viene de afuera hacia adentro del glomerulo o de la que sale del glomerulo hacia afuera en la aferente ¿no? que es la que la que entra o sea la que le lleva sangre al glomerulo ajá ahí actúa la angiotensina sí doctor no en la aferente perdón en la que sale en la que sale en la que vamos a preguntarle a a a Lilian nada más hay una Lilian ¿no? Lilian Jiménez sí venga a ver Lilian ¿tú qué opinas? ¿en la aferente o la aferente? ahorita van a ver por qué es importante esto chavos a lo mejor va a sonar un poquitito medio absurdo que yo lo que yo lo tenga que aprender pero ahorita van a ver porque es muy importante ¿ok? a ver venga ¿en la aferente o en la aferente? no la verdad no me acuerdo ¿le puedo ayudarle doctor? espera ¿quién es este Antonio? no Clemente Rodríguez Jurado Rodríguez ah ya 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 venga venga Daniel por lo que yo recuerdo tendría que ser en la aferente porque si se está dando una constricción lo que se trata de hacer es que se perserve el volumen pero lo que nosotros es queremos disminuirlo por lo tanto cuando hacemos esta dilatación disminuimos la presión que hay antes o sea la que está ayudando a filtrar y entonces al disminuirla este nos ayuda a hacer más diuresis cuando la cuando la este cuando está en constricción nos ayuda a que no a que no este tiremos tanto volumen pues o sea retenemos así que por eso yo digo que es en la aferente y pues no hay constricción hay dilatación ok 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 entonces la presión hidrostática dentro del glomerulo por lo que tú dices aumenta o disminuye cuando hay constricción tendría que este disminuir para que para que filtre menos porque la hidrostática del capilar es la que es la que filtra la que se pone a la hidrostática del de la cápsula bueno si de la cápsula y la oncótica así que tendría que disminuir cuando se dilata tendría que aumentar o sea que la presión hidrostática disminuye eso es lo que tú dices ajá ok a ver vamos a ver que dice Eunice Morales ¿estás ahí Eunice? venga Eunice ¿tú qué opinas? venga es una revisada rápida yo estoy de acuerdo con mi compañero porque pues es un arterial al frente donde se contrae para o sea que cuando tú das un un inhibidor de enzima convertida en getensina o das un inhibidor de renina o das un inhibidor de de receptor AT2 lo que trae como consecuencia es entonces una disminución en la presión hidrostática o un aumento no un aumento para que haya más este para que disminuya el volumen o sea se cierra más la arteriola deferente no cuando se dilata ¿qué es lo que queremos hacer? o sea no queremos que esté construida queremos que esté dilatada y entonces si se dilata regresa la pregunta anterior ¿qué le pasa a la presión hidrostática? ¿aumenta o disminuye? disminuye disminuye no tendría tendría que aumentar ¿no? ajá tendría que aumentar cuando se constre cuando hay constricción este aumenta ok entonces si yo si estamos diciendo que las resistencias vasculares periféricas como pueden ver en la imagen intervienen en la presión arterial si yo aumento la resistencia periférica o sea si yo le pongo una si yo ocluyo el vaso sanguíneo la presión de donde está la oclusión hacia atrás va a aumentar o sea hay un aumento de la presión hidrostática ¿sí? sí muy bien a ver vamos a ver si es cierto que esto quedó claro ¿está por ahí Pamela? González ah soy yo ok nada más hay una Pamela ¿verdad? sí sí ok a ver Pamela entonces sígate bien tú tienes un paciente de la tercera edad que llega a tu consultorio con hipertensión arterial y tú le das de acuerdo a lo que está en la imagen dices ok voy a darle un medicamento que va a actuar sobre las resistencias vasculares periféricas y le das enalapril o catopril ¿no? son son medicamentos inhibidores de enzima convertida en angiotensina ese es el mecanismo de acción ¿no? entonces al inhibir la angiotensina disminuye la resistencia vascular periférica y entonces el vasito se dilata más ¿está bien me sigues? sí ok perfecto entonces a nivel renal si tú dilatas el vasito sería la arteriola aferente o la arteriola eferente la que se estaría dilatando ¿sería la eferente? la eferente o sea la que sale del del ovillo renal ajá ¿sí? se dilata ¿no? sí perfecto muy bien ok y si se dilata entonces ¿qué le pasa a la presión hidrostática del ese glomerio? aumenta ¿aumenta la presión? a ver si dilatas el vaso ¿tienes que luchar contra más fuerza o tienes que luchar contra menos fuerza? contra menos fuerza ok entonces ¿qué le pasa a la presión hidrostática? ¿aumenta o disminuye? disminuye disminuye y si disminuye la presión hidrostática a nivel renal ¿qué sucederá con la producción de orina? ¿aumentará o disminuirá? disminuye disminuye ok a ver Diana ¿está por ahí? ¿cuántos son? ¿cuántos son? uno dos tres ponemos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiún mujeres son ¿cuántos son del grupo? veintisiete uyo o sea que fuerzas les tengo que preguntar a las mujeres ¿no? bueno ok muy bien entonces regreso con Diana ¿no? dije Diana venencia sí ok Diana ¿qué le pasa a ese paciente que tú le das ese medicamento que dijimos que es en alapril si el paciente toma parte aspirina? bueno pues es que está en alapril va a ser viniendo la enzima convertidora de la angiotensina para que no se convierta en angiotensina 2 así que sí yo creo que bueno es que se supone que va a actuar la angiotensina 2 como un vasoconstrictor así que pues si le damos una aspirina pues va a ampliar este su efecto ¿no? ¿a nivel renal? ahorita van a ver porque eso es fundamental entender esto chavos a lo mejor se les hace así como muy muy capcioso pero van a ver que es importante entonces a nivel renal ¿tú qué crees que sucede Diana? ¿no? una vasodilatación una vasodilatación ok Alejandra ¿cuál rollo está por ahí? sí doctor ¿tú qué opinas? pues doctor yo tengo una duda ¿sí? es que me acuerdo ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? de Farma ay perdón Jessica Moreno es que yo me acuerdo de que un doctor de Farma decía que la aspirina o el ácido de pilsalicílico tiene un metabolismo vía este ay ¿cómo? ¿cómo me dijo? creo que era por la piel o sea no se metabolizaba por el riñón ni hígado ¿vale? ajá entonces ¿tendrá algún efecto en el riñón? bueno es que ahí también me he causado duda porque me acordé es que es que justamente para eso va la 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 pregunta pero más que yo se los explicara lo que quería es de que lo sacaran ustedes por lógica si no ahorita yo regreso al punto ¿no? para no no este pensar que estamos digamos disociándonos de la de la pregunta voy a regresar al escenario y se van a dar cuenta porque es importante sí sí ajá sí a ver digamos un aumento claro a ver a ver un aumento o sea digamos la oresis va a ir de la mano con un una normalidad vamos a decirlo así en la presión hidrostática a mayor presión hidrostática tú vas a orinar más porque vas a filtrar más sangre vas a filtrar más sangre porque vas a tener una resistencia contra la sangre que está pasando por ahí si me explico dicho de otra forma a ver lo van a entender más sencillo más fácil si ustedes se deshidratan ¿qué le pasará a la presión hidrostática del riñón? ¿aumenta o disminuye? disminuye si aumenta la oresis disminuye disminuye ¿no? disminuye ¿hasta ahí estamos de acuerdo? sí perfecto ¿qué tiene que llevar a cabo el riñón en esos casos para que pueda seguir filtrando? vasoconstricción para que la sangre alcance porque al final de cuentas tiene menos agua ¿no? está más concentrado por decirlo de alguna forma exactamente ¿y esa vasoconstricción es en dónde? ¿en la aferente o en la eferente? en la aferente que le llega porque de esta manera pues disminuye disminuye el filtrado glomerular y se filtra menos sangre y disminuye la tasa entonces por decirlo de alguna manera se queda la sangre menos tiempo en el riñón ¿pero tú estás diciendo que entonces es la aferente o la o sea la que aferente la que le lleva la sangre al riñón o es la aferente la que saca la sangre del riñón no no la que la saca o sea entra a ver es como aferente sensitivo aferente motor aferente la que la saca entonces la que la saca la de salida pues ajá esa se tiene que cerrar exacto para aumentar la presión hidrostática y esto trae como consecuencia asegurarse que el riñón va a llevar a cabo la capacidad de filtración ¿cierto? sí bueno yo digo sí no, no, no sí, sí, sí es correcto es correcto ¿sí me siguen hasta ahí? sí ok perfecto ahora mi pregunta era ¿qué sucede cuando a alguien le dan aspirina? pues es un la aspirina tiene un cierto grado de nefrotoxicidad ¿no? entonces es Antonio ¿no? ajá a ver Antonio aguántame ahí para que intervengan los demás y ahorita regresamos van a ver porque es clave ¿está por ahí Brenda Rosales? casi no te escuché Brenda se oye muy lejana tú ¿ya me escucha? muy bajito yo no sé si los demás te escuchan bien yo también te escucho bajito ay no sé si lo puedo escribir porque no sé que sea ahí ahí no te mueres no te escuchas bien ok Brenda venga ¿qué opinas del lado de la aspirina? ¿por qué será que lo estoy enchinchando tanto con la aspirina avi? por el metabolismo que tiene ¿qué efecto tiene la aspirina en el riñón sabes? no no me acuerdo ahorita yo ¿le puedo ayudar a mi amiga Brenda? creo que ya me acordé perdón ¿quién eres? Jessica Moreno Jessica Moreno a ver Jessica venga ajá es que ya me acordé porque ese Tommy dice que es nefrotóxico y es que como el ácido acetilfélicílico inhibe a las cox de manera creo que o sea creo que las inhibe por igual hay tres tipos la uno que es de tipo estructural que está en estómago estómago, riñón y otro tejido que no me acuerdo la dos es de que es la tipo inflamatoria y la tercera entonces como si bloquea la cox dos hay como una no la cox uno perdón la estructural pues aumenta la disminución del ph ¿no? ajá hasta ahí llegué eso que tiene que ver con leñón pues ¿cómo? sería disfrutó si cuando por la disminución del ph a a ver les voy a ayudar un poquitín ¿vale? a ver eh ¿quién será? Jessica Erandi ¿está? sí doctor a ver Jessica Erandi te voy a ayudar un poquitito en la respuesta ¿de acuerdo? sí tiene que ver con prostaglandinas bueno yo me acuerdo que bueno ya vimos el efecto de los siecas que tienen un efecto vasodilatador ajá y la aspirina pues igual continuando con lo que dijo Jessica que inhibe a las prostaglandinas bueno la aspirina inhibe a las prostaglandinas por finivision al COX2 y esto hace que disminuyan los niveles de tromboxano y de angiotensina 2 y pues estos este que son también activadores de la agregación plaquetaria ajá y eh esto como que hace medio un círculo o sea se va también a afectar a los siecas atenuando su efecto vasodilatador uy estuviste muy cerquita muy muy cerquita eh doctor si quien es quien quien bien bueno Berenice Maciel Maciel no te tengo Berenice Maciel ah ya 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 si ya venga venga es que me he publicado venga bueno pues es que eh pues como ya dijeron va a tener minimicina la síntesis del prostaglandina por parte del de la aspirina y pues las prostaglandinas van a tener un efecto vasodilatador a nivel renal y entonces esta va a reducir bueno si esta va a tener un efecto vasodilatador vamos a reducir la diuresis y por eso puede que antagoniza los efectos antihipertensivos ¿no? así que entonces la inhibiría al al eneloprim exacto exacto a ver lo voy a explicar por eso quería yo que llegáramos a ese punto fíjense si yo doy un medicamento un inhibidor en el sistema convertido en angiotensina voy a generar una vasodilatación en la arteriola eferente es decir la que sale del glomerulo ¿sí? entonces ¿qué le pasará a la presión hidrostática dentro del glomerulo? pudo disminuir porque va a haber una disminución de la resistencia periférica ¿está bien si bien? si si perfecto si esa persona toma parte de aspirina la aspirina va a tener un efecto vasodilatador en la arteriola aferente ¿sí? sí entonces si yo le doy a alguien un medicamento que disminuye la presión por una vasodilatación de la arteriola eferente y aparte le doy un medicamento que disminuye la presión de la arteriola aferente ¿qué creen que le pase al riñón? va a filtrar menos va a disminuir la tasa de filtrado pues claro y entonces ¿qué va a pasarle al paciente? va a desarrollar insuficiencia renal ¿sí? sí entonces ¿cuáles serían las contraindicaciones para utilizar este grupo farmacológico en pacientes con hipertensión arterial? disminución de la tasa de filtrado glomerular ¿podría ser? cualquier circunstancia que genere una disminución en la presión de la sangre que le llega al riñón es decir una disminución en la arteriola aferente doc entonces comentó que la aspirina genera entonces vasodilatación en la arteriola aferente así es ok gracias la pregunta la pregunta aquí sí allá voy allá voy la pregunta aquí es lo siguiente ¿qué tan frecuente es que las personas con hipertensión arterial que toman fármacos de este grupo farmacológico tomen aspirina o derivados es muy común muy frecuente muy frecuente claro que sí y entonces ¿qué creen que le sucede al riñón de una persona que toma ambos fármacos? Exactamente exactamente de hecho si ustedes se fijan una de las contraindicaciones para utilizar este grupo farmacológico en pacientes con hipertensión arterial es una cosa que se llama estenosis de la arteria renal ¿por qué creen que es una contraindicación? si hay una estenosis de la arteria renal ¿le llegará más sangre al riñón o le llegará menos sangre? ¿le llegará menos? claro claro que sí y si llega menos si yo le doy un medicamento que va a dilatar la arteriola que sale del domerulo ¿qué le va a pasar al riñón? que se va a hacer insuficiente chavos ¿se me sigue en esta ¿qué es la aspirina protect? sí la aspirina claro lo voy a explicar lo vamos a ver no en este tema pero sí más adelante pero lo voy a explicar la aspirina tiene su efecto antiinflamatorio en gramajes en promedio de 300 a 500 miligramos cada 6 horas ¿de acuerdo? pero hace unos momentos una de sus compañeras comentó algo relacionado a los tromboxanos ¿recuerdan? entonces se ha visto que una dosis de ácido acetil salicílico de 30 a 75 miligramos es decir una cantidad muchísimo menor al gramaje necesario para que tenga un efecto antiinflamatorio tiene efectos antiagregantes plaquetarios ¿si me siguen hasta ahí? sí doctor ok entonces la aspirina protect tiene un gramaje menor que la dosis de aspirina antiinflamatoria la aspirina protect habitualmente viene de 75 o de 100 miligramos entonces al tener un gramaje menor lo que a ti te interesa es que esa dosis de aspirina no tenga impacto sobre la inflamación sino que tenga un impacto sobre la agregabilidad plaquetaria ok y entonces se da en pacientes en los que tú quieres protegerlos de esa de esa activación plaquetaria más que antiinflamación y por eso es que el gramaje es menor por eso se llama aspirina proteína ok gracias pero no tiene nada que ver entonces con la mucosa gástrica que es protex porque protege la mucosa gástrica no tiene nada que ver entonces de ahí bueno sí porque lo que está digamos la que tiene el efecto sobre la mucosa gástrica es cuando la dosis no es antiagregante sino es antiinflamatoria si me dije que sí con menos dosis no llega a ese efecto adverso exactamente exactamente porque lo que estás lo que estás actuando es sobre la agregabilidad no sistemáticamente sobre las prostaglandinas si me explique sí doc perfecto muchas gracias entonces por eso es que el gramaje es diferente vale muchas gracias doc ok entonces lo que quiero que se queden ahorita de los inhibidores de la enzima convertidora en geotensina o de los bloqueadores ara 2 o de los inhibidores de renina es que los tres van a tener un impacto a nivel renal sobre la arteriola eferente la van a dilatar entonces cualquier maniobra o cualquier alteración que tenga el paciente que disminuya la presión arterial de la sangre que le llega al riñón o sea de la arteriola aferente sería una contraindicación para utilizar los inhibidores de ara 2 o los inhibidores de enzima convertida de angiotensina o los inhibidores de renina pero lo que yo quiero que quede perfectamente claro en ese sentido es el por qué que es lo que acabamos de explicar ahorita que el fármaco para la presión disminuye la presión hidrostática porque dilata la eferente y cualquier circunstancia que haga que le llegue menos el riñón va a dilatar la aferente y entonces va a haber una insuficiencia renal ¿sí quedó claro hasta aquí? Sí doctor ¿sí? ¿seguros? ok la pregunta aquí sería ¿qué tan frecuente es que una persona tenga esa combinación de medicamentos por ejemplo mi abuelito se toma no sé losartán que es un inhibidor ara 2 y aparte se toma todos los días porque tiene artritis Naxen que es un antiinflamatorio o se toma Disprina que es acetilsalicílico entonces esta combinación es muy común por lo tanto en estos pacientes siempre tendrán que estar evaluando la función del riñón ¿por qué? porque ya dijimos que la combinación de ambos fármacos va a tener como consecuencia una disminución de la presión hidrostática a nivel renal ¿de acuerdo? entonces doc a estos pacientes que se les da la aspirina para como antitrombótico se les no tienen ese efecto perdón antiagregante plaquetario se les da en vez de la aspirina el clopidrogel o otra cosa que no tenga el mismo mecanismo de acción pero si la misma efecto a ver lo voy a explicar si no se entiende me dicen esto no lo entendí de plano ok mire si le puedes dar la protect porque el gramaje que tú le estás dando de aspirina es un gramaje menor para que tenga efectos sobre las protaglandinas ¿sí? entonces si si tú tú no tienes efectos sobre las protaglandinas no vas a tener un efecto en la presión que le llega de sangre al riñón ¿sí? sí doc ¿sí? ahora ahora voy a poner punto y aparte en muchos pacientes por ejemplo en pacientes que les pusieron híjole ya en cada día llevaron cadepatia isquénica ¿cierto? sí ok perfecto saben lo que es un stent ¿cierto? sí lo que se corrige exacto perfecto entonces en muchos pacientes que se les pone un stent frecuentemente se les da una combinación de clópido grel y ácido acetil salicínico protec o sea no es que le des uno u otro sino la tendencia es darle ambos ¿para qué haces esto? para evitar una trombosis del stent ¿sí? ok sí y el motivo por el cual los das los dos es que los mecanismos de acción en la activación agregación y adhesión de las plaquetas es diferente ¿sí? sí muchas gracias sí entonces si lo puedes utilizar como sustituto en alguien que no por ejemplo yo tengo un no tengo un stent pero tengo una angina de pecho vamos a suponer y entonces le dices bueno ¿sabe qué? tómese la aspirina protec porque me dijeron que va a tener un efecto a nivel plaquetario y entonces va a disminuir la posibilidad de que haga un trombo ¿ok? y yo me la tomo si yo te digo ¿sabes qué? no estoy tolerando la aspirina protec aunque sean 100 miligramos tú me la puedes cambiar a clopidogrel vas a tener con un mecanismo de acción diferente el mismo efecto sobre la plaqueta ¿de acuerdo? sí doctor gracias ¿sí? doctor perdón venga ay es que yo me confundí un poquito entonces por decir la aspirina protec tiene menor pues de gramaje ¿no? y esa su indicación principalmente es para evitar infarto agudo al miocardio o como es que ya me confundí sí claro claro a ver digamos cuando tú das una dosis antiinflamatoria de aspirina tú vas a tener un impacto sobre las prostaglandinas ¿de acuerdo? sí y las prostaglandinas regulan muchas funciones dos son importantes una es la citoprotección y otra es la dilatación de los vasos sanguíneos ¿ok? ok sí bueno entonces se vio que un gramaje menor de aspirina no tiene efecto en esas dos funciones pero sí tiene un efecto en la agregabilidad plaquetaria ah ok ok ya ya entré entonces quiere decir que para alguien que tú quieras impactar en la agregabilidad plaquetaria le darás una dosis menor de ácido acetil salicífico de ahí entra la aspirina protec ok y no intervenga con los otros antihipertensivos ¿no? y ahí se ya no daña ah ok exactamente exactamente el ejemplo de celestomía obviamente los pacientes de la tercera edad son muy frecuente y de forma muy crónica antiinflamatorios los colegios muy 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 frecuente entonces si esos antiinflamatorios me van a disminuir la presión hidrostática renal por una disminución de la presión de la arteriola aferente y yo les doy un medicamento que actúe sobre la eferente para controlar la presión el riesgo que yo tengo es que tengan disfunción en el riñón eso es lo importante de lo que yo les quería o bueno les estaba jalando digamos las respuestas para llegar a esa conclusión lo que quiero es que el razón en el por qué es así ya quedó claro muchas gracias doctora perfecto chavos entonces desde ese punto de vista y de acuerdo a la imagen que habíamos visto anteriormente hemos dicho que uno de los impactos donde se puede llegar a tener mejoría en el tratamiento de la hipertensión arterial es en manejar el volumen y lógicamente manejar el volumen implica manejar los diuréticos entonces lo que pueden ver en la imagen es que hay distintos tipos de diuréticos y estos distintos tipos de diuréticos tienen diferentes mecanismos de acción fíjense en algo que está en la imagen pero que no estoy diciendo yo que lo utilicen como diurético de acuerdo no estoy diciendo yo que lo utilicen como diurético si se fijan en donde está el número uno que está en el túbulo contorneado proximal lo que está con el número uno si lo ven si doctor si se fijan ese es el contrasportador soyoglucosa del que hablamos cuando hablamos de diabetes si se acuerdan si entonces en la imagen ese medicamento está señalado como diurético porque dijimos que modifica el umbral renal de glucosa esto trae como consecuencia que las personas en seronidad glucosa y dijimos también que al orinar glucosa por osmosis salas agua de acuerdo pero no estoy diciendo con esto que la las gliflozinas que en este caso la que está ahí en la pantalla es la canagliflozina se utilice como diurético si me imagino que están escuchando la cornetita que está por aquí cerca pero que no toque que no toque lo que está tocando bueno muy bien entonces dentro de los diuréticos tres son los importantes uno que son las tiaciras otros que son los los diuréticos de asa y otros que son los antagonistas de la aldosterona ok los tres medicamentos tienen diferentes sitios de acción en el glomerulo si ustedes se fijan con el número cuatro están las tiacidas el mecanismo de acción de las tiacidas como diuréticos es que son atriuréticos es decir disminuyen la absorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal entonces al disminuir la absorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal va a traer como consecuencia que exista más sodio en la orina y al haber más sodio en la orina lo que va a traer como consecuencia es que va a jalar agua y entonces los pacientes van a orinar más ese es el efecto diurético de los tiacídicos de acuerdo ahora aquí hay una cuestión importante chavos siempre que utilicen un diurético y esto es algo que se debe quedar en la mente siempre que utilicen un diurético deben de estar monitorizando los electrolitos séricos de los pacientes repito siempre que utilicen un diurético tienen que estar monitorizando los electrolitos de los pacientes ¿por qué? porque en el caso por ejemplo de los diuréticos natriuréticos los pacientes no solamente van a perder sodio sino también van a tener alteraciones en el calcio y alteraciones en el potasio alteraciones en el calcio y alteraciones en el potasio y voy un poquitito más allá los diuréticos diacídicos en algunos pacientes pueden generar un leve incremento de los niveles de glucosa entonces puede darse el caso que un paciente que está utilizando como tratamientos diuréticos pueda tener una elevación pequeña en los niveles de glucosa ¿de acuerdo? y el otro efecto adverso que tienen los diuréticos diacídicos es sobre el ácido úrico generan hiperuricemia entonces si yo le doy a un paciente tratamiento diurético con diuréticos diacídicos cuyo mecanismo de acción es de que generan natriuresis porque disminuyen la absorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal los efectos adversos más frecuentes son hiperuricemia hiperglucemia e hipercalcemia ¿de acuerdo? ¿hasta aquí me siguen chavos? sí doctor bueno muy bien ahí es ya te moví aquí no sé qué lo voy a hacer ya se me bloqueó aquí la máquina si ven que se hace chiquito y grandote ¿no? pero soy yo es que no sé qué le qué le me doy aquí a ver qué pasa así y luego así ahí está ok perfecto muy bien entonces los diuréticos diacídicos tienen otra característica importante si la filtración glomerular es por abajo de 3 litros por minuto ya no tienen efecto repito si la filtración glomerular es por abajo de 30 mililitros por minuto estos diuréticos ya no tienen efecto ustedes dirán bueno eso porque es importante por una razón muy simple chapa acuérdense que el motivo por el cual o uno de los motivos por los cuales ustedes tratan a un paciente con hipertensión arterial es que no vaya a tener daño a los órganos blancos igual que como comentamos en su momento con la diabetes y ustedes saben que el hipertenso arterial puede llegar a tener un efecto nocivo sobre el riñón de acuerdo a lo que acabamos de platicar que tengan una disminución en la filtración glomerular ¿no? entonces si yo tengo a mi abuelito que tiene una filtración glomerular de por abajo de 30 mililitros por minuto y yo le doy un diurético el diurético no va a tener ese efecto porque tiene una filtración glomerular muy baja que es por abajo de 30 mililitros por minuto ¿hasta aquí me siguen? ¿cualquier diurético o son los tiacídicos? no, 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 no nada más los tiacídicos ok, gracias de hecho y aunando a la respuesta el único diurético que tiene efecto aún con filtraciones glomerulares bajas es la furosemida o los diuréticos de ASA repito los diuréticos que tienen todavía eficacia cuando la filtración glomerular está por abajo de 30 mililitros por minuto es la furosemida esto explica el porqué ustedes van a ver que muchos pacientes ustedes nunca han rotado en hospitales ¿verdad? ¿o sí? no no desgraciadamente no bueno ok les voy a explicar algo bueno a ver voy a voy a hacer una pregunta para lo que voy a explicar ¿de acuerdo? ¿alguno de ustedes ha visto pacientes que tengan insuficiencia renal y que se estén dializando? sí bueno se van a dar cuenta que muchos de esos pacientes pese a que tienen una filtración glomerular muy baja les siguen dando dosis altas de furosemida esto sucede por lo que les acabo de explicar hace un momento porque el furosemida tiene eficacia aún con filtraciones glomerulares bajas por abajo de 30 mililitros por minuto entonces si en el examen extraordinario les llegan a preguntar ¿qué diuréticos tienen efecto aún con filtraciones glomerulares bajas? la respuesta son los diuréticos de ASA ¿ok? doctor una pregunta venga recuerdo que en algún momento escuchar que entre los diuréticos manejaban el término de techo alto y de techo bajo pero ya no recuerdo muy bien o sea se refieren a esto o eso tiene otra otra cosa que ver tiene otra connotación pero digamos a ver si 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 me doy a entender si no pues me dicen no entendí ¿ok? si tiene que ver con esto que acabamos de comentar pero parcialmente ¿por qué parcialmente? porque hay personas que pueden llegar a hacer resistencia a los diuréticos repito hay personas que pueden hacer resistencia a los diuréticos voy a tratar de explicar a qué me refiero ¿de acuerdo? a ver yo le doy a alguien un diurético tiacídico ese diurético tiacídico llega al túbulo contorneado distal se va a pegar a los receptores que se encargan de absorber sodio y esto va a traer como consecuencia que yo tire sodio ¿hasta ahí me sigue? sí perfecto entonces el cuerpo cuando detecta eso dice ¿qué estará pasando? ¿sabes qué? vamos a generar más receptores para tratar de compensar porque lo que queremos es que el paciente no esté tirando sodio ¿sí me expliqué? y entonces el cuerpo genera más receptores para tratar de captar sodio ¿sí me expliqué? o no o sea es como una como un mecanismo que tiene el cuerpo para tratar de compensar lo que farmacológicamente yo estoy manipulando ¿sí me expliqué? sí no ok voy voy de sí o sea con el medicamento o sea digamos el cuerpo no sabe que yo paciente estoy manipulando la fisiología de esos receptores sino el cuerpo lo único que detecta es que yo estoy orinando sodio ¿sí me siguen hasta ahí? sí entonces el cuerpo lo que trata de hacer para compensar es producir más receptores y entonces lo que se trata de hacer es producir más receptores es de que yo empiece a absorber sodio y que con eso trate de limitar el efecto del diurético tiacídico ¿sí me expliqué? sí entonces entonces el concepto de techo alto o techo bajo tiene que ver con eso ¿por qué? porque esto sucede con los diuréticos tiacídicos esto quiere decir que los diuréticos tiacídicos va a llegar a un momento que ya no van a tener el mismo efecto porque tú vas a tener más receptores a nivel renal que tendría que cubrir el diurético tiacídico ¿sí me expliqué? sí y entonces eso junto con la eficacia dependiendo de la filtración glomerular es lo que genera los conceptos de pecho bajo o pecho alto ¿sí chavos? ¿puedes volver a repetir eso último? claro que sí por supuesto el techo alto o techo bajo tiene que ver con la cantidad de filtración glomerular que tiene el riñón que ese es uno y dos con la compensación que el cuerpo lleva a cabo para tratar de adaptarse al efecto del diurético voy a tratar de poner un ejemplo un poquitito más más elemental vamos a decirlo así vamos a suponer que una pastilla diaria de diurético teacídico va a bloquear 10 receptores de sodio que tenemos en el túbulo contorneado distal y entonces al bloquear esos 10 receptores no puedo absorber sodio y entonces empiezo a orinar sodio de hecho estos diuréticos se conocen también como natriuréticos porque estás tirando sodio ¿de acuerdo? ahora bien si yo sigo tomando el diurético mi cuerpo para tratar de compensar que estoy tirando mucho sodio produce 10 receptores más entonces voy a necesitar otra pastilla de diurético para tratar de tener el efecto porque tengo que bloquear no solamente 10 receptores sino 20 receptores si me siguen hasta ahí si entonces quiere decir que en esta circunstancia yo puedo llegar a requerir más dosis de diurético para tener el efecto que yo quiero natriurético ok este es el que sigue siendo techo alto ¿no? así es así es ¿de acuerdo? si doctor y este esto es diferente esto es diferente a la capacidad de filtración que tiene el riñón es decir una cosa es bloquear los receptores que están en lo que yo ya empecé a filtrar y otra cosa es actuar sobre la sangre que me va a llegar para filtrar ¿si me expliqué? si si entonces esas dos circunstancias son las que generan esa clasificación de hecho como furosemide se puede utilizar aún en personas que tienen filtraciones glomerulares bajas tienen mayor utilidad porque no importa qué tan disfuncional esté el riñón el medicamento va a seguir teniendo efecto en cambio en los pacientes que utilizan antiacídicos por estos dos conceptos que yo ya expliqué de que el cuerpo empieza a generar más receptores y que disminuye o que su efecto no es adecuado cuando la filtración es por abajo de 30 mililitros por minuto estas dos circunstancias explican por qué es más limitado el uso de los triacídicos como diurético que los diuréticos de asa ¿si me expliqué? ¿sí doctor? Perfecto ok chavos bueno este se me está acabando aquí la batería de la tablet pero son ¿qué son? 4.46 ok perfecto entonces nos comunicamos mañana sí doctor seguimos revisando sobre los diuréticos o ¿qué otra cosa más? sí bueno vamos a hablar de los ahorradores de potasio que van un poquitito de la mano con lo que dijimos del sistema renina angiotensina aldosterona y vamos a entrar a dos grupos farmacológicos importantes unos que son los calciantagonistas sobre todo porque van a ver que unos tienen efectos sobre el sistema de conducción y otros no por eso es importante tenerlos claros y sobre los beta bloqueadores ¿de acuerdo? sí doctor sí doctor con esto venga 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 mañana o el miércoles este este caso y empezaría el que sigue el lunes sí yo espero terminar mañana porque en realidad serían este calciantagonistas beta bloqueadores este y vaso dilatadores y ahí se termina hipertensión arterial de hecho hay un detalle importante van a ver que algunos fármacos por ejemplo cuando vean insuficiencia cardíaca otra vez vamos a hablar de vasodilatadores otra vez vamos a hablar de diuréticos cuando veamos cardiopatía isquémica otra vez vamos a hablar de cierto tipo de vasodilatadores o sea van a ver algunos temas que se van a repetir pero ya los vamos a ver digamos todavía mucho menos ligero pero mucho más ligero que lo que estamos viendo ahorita porque lo importante es que sepan cuál es el mecanismo de acción es decir cuando veamos beta bloqueadoras en hipertensión arterial vamos a ver que disminuye como dijimos hace un ratito el sistema adrenérgico que interviene en la regulación de la frecuencia cardíaca y por lo tanto en el gasto cardíaco cuando veamos ese mismo grupo farmacológico en cardiopatía isquémica vamos a ver que al disminuir la frecuencia cardíaca disminuye el consumo de oxígeno y entonces un corazón que esté isquémico va a mejorar un poco porque vas a disminuir el consumo de oxígeno entonces el mismo fármaco actúa en dos patologías diferentes aunque el mecanismo es el mismo ¿sí me expliqué? Sí Sí Doc Sí ¿Sí? Listo chicos entonces nos conectamos mañana que tengan buena tarde no vayan a decir mañana que se van a otro seminario de electro ya después ya les enseño electro ay Dios quiera que no perfecto sí no le juramos que no no pero si usted tiene la posibilidad de que sí de repasar padeceríamos mucho vale sale hicimos el compromiso entonces en eso quedamos gracias Doc gracias muchas gracias doctor doctor este somos del equipo del ahora sí que del siguiente caso clínico y ya le mandamos la presentación y el caso cree que no la puede revisar para si es necesario hacerle una corrección o algo claro yo les envío mi retroalimentación por correo ¿les parece? ok sí muchas gracias sale hasta luego gracias gracias gracias